Hay juegos que tienen estrategias fuertes. Cuando estoy a punto de hacer algo interesante, empiezo a temblar. Y generar algún tipo de identidad, el que sea. Si de algo soy hater, es de los haters de Catán. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tupi Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos y a dos invitados, todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces de la dopamina jugona Mario y la serotonina lúdica Omar. ¿Cómo están chicos? Bien Josh, voy a tener que googlear eso. Ahora sí me agarraste fuera de la base. Bueno, buena entrada. Todo muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás Omar? Bien, bien, bien. Químicamente estable y ya preparado para el día de hoy. Excelente. Josh, ¿tú cómo estás? Yo muy bien, la verdad hoy sí el día estuvo algo pesadito entre producción de videos y acomplarme para tener todo listo para la FELU. Pero ya, ya estoy al 100 aquí listo para platicar de jueguitos de mesa. Excelente. Hablando de la FELU, seguramente cuando esto vaya al aire ya a ser publicado, ya pasó, entonces seguramente vamos a estar dedicándole un episodio para ver cómo te fue allá en la FELU y qué encontraste por allá, mi querido Josh. Mira, sé que voy a encontrar muchos amigos. Espero no encontrar muchos juegos de mesa porque mi cartera lo puede resentir. Eso dices ahorita y esto no lo quiero saber. Oye, estoy leyendo que es un neurotransmisor catecolaminérgico del sistema nervioso central, la dopamina. Ok, entonces, bueno, no sé entre líneas qué quisiste decir, pero se agradece. No nomás checa cuáles son los químicos de la felicidad y así y ya, no te preocupes. Ah, perfecto, ok, ya ni voy a meterme tanto a profundizar esto. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos escuchan nuevamente. Es un gusto y un placer que puedan regresar a escuchar un poquito de locuras y acompañarnos y quédense hasta el final que esto va a estar bueno. Josh, ¿qué tenemos hoy? Pues hoy también tenemos el gustazo de que nos acompañen Raúl y Caro del canal de YouTube La Mula de Güeros. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Gracias por la invitación. No, muchas gracias por aceptar venir. Fue difícil contactarte, Raúl, en primera instancia, gracias a Jorge que nos pasó por ahí tu contacto, porque pues eres figura pública y no eres tan accesible. A ver, platícanos qué onda con tu canal, qué hay, por qué, a ver. Creo que eso es culpa de mi personalidad. Mi presencia en redes sociales en todas es muy, 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 muy poca. De hecho, tengo Instagram personal, nada más porque perdí una apuesta. Tengo dos posts. Pero así soy para todo y la que en teoría debería de manejar las redes sociales de La Mula de Güeros es caro, pero pues tampoco es muy exitosa en esto. Tenemos Instagram y pues no sirve para nada. Me voy a defender un poco. Somos súper activos en los comentarios de La Mula de Güeros. Entonces, si nos hubieran escrito por ahí, a los dos días les hubiéramos contestado. Normalmente contestamos en no más de 24 horas, pero la vida no ha sido fácil últimamente. Pero es este... Y entre eso, mis horarios de trabajo, pues realmente no ayudan mucho. Seguro, lo importante es que ya están por acá, ya este... Por ahí se andan echando culpas tranquilos, no pasa nada. No, pues para eso somos dos para pelearnos. Es importante que nos acompañe más rápido. Seguro. Ustedes son hermanos, ¿verdad? Sí, somos hermanos. ¿Quién es mayor? Yo soy el viejo. Ah, excelente. Pues defiéndete caro, no te dejes de este... Ah, sí, no se puede. Creo que mi opinión en esta casa es la cuarta más importante. No me digas que son tres nada más, porque entonces sí me pongo a llorar. Somos cuatro, pero en una vez entra mi mamá, mi hermana, los perros, yo y mi papá. Ah, no, claro, sí. Sí cuentan, sí cuentan. Ok, suena funcional eso, no te preocupes, yo sé. Pues bueno, Josh, este... Digo, quisiera aprovechar aquí la presencia de estos dos buenos amigos. De veras que es un gustazo que nos acompañe, porque... Yo cuando veo su canal siempre se pone uno de buen humor, porque... Número uno, a mí me pasa de que no son juegos los que últimamente han puesto, han subido. Que no son tan del mainstream, ¿no? Uno de ellos es Moonwreckers. O Moonwreckers, no sé cómo se pronuncia, no sé japonés. Y es de los pocos, eh, de videos que por ahí me encontré y está maravilloso. Si ya de por sí el juego me gustaba, pues terminé de enamorarme. ¿Ese ya lo jugaste, Raúl? Sí, lo que pasa es que yo compré la versión base en un arranque de locura. Fue como en diciembre. En diciembre nada más, no sé qué le pasó a mi cartera, o qué deficiencia traía, o qué estaba compensando. Que compré como 10 juegos en el mes. Entre ellos Moonwreckers, y lo compré. ¡Wow! Y lo compré porque... A mí me gustan los juegos muy altamente interactivos. Entonces, yo sí necesito negociar o tener que jugar con la mente de mis oponentes o algo así. O sea, que no solo esté jugando el juego, sino que esté jugando contigo. Y el aspecto de Moonwreckers de negociación, dije, ah, esto es mi mero mole. Lo compré, lo llevé a jugar al Tlacuache, y fue un éxito. Y le he metido ya varias partidas, al punto que ahorita tengo el juego base. La versión Titan ya la tengo en Estados Unidos, solo que no la he podido recoger. Y, pues, voy a vender mi juego base si alguien está interesado. Uy, aquí Mario es el primero en poner la cartera. Te doy precio, no hay problema. Llegó la Titan, pero si por ahí hay algún material que no tenga en la Titan, pues sí me apunto con esa base. Ya luego platicamos con todo gusto. Sí, a mí también me latió porque es un juego que sí se presta a eso, ¿no? O sea, tener mucha comunicación y hablar y estar viendo cómo hacer las cosas a costa de tus oponentes o gracias a tus oponentes. No, exactamente. Lo único malo es que si todos en la mesa son como verduleros o algo así, se puede alargar muchísimo las negociaciones. Pero, pues, también me gusta el juego de que no necesariamente es el negativo, sino de que, por ejemplo, ah, mira, es que si tú me llevas a mí a la misión, te puede ayudar a jugar una acción extra o pueden gelar todos una carta más. Entonces, hay muchísimas formas de apalancar tu posición. Para mí fue un hitazo. No ha sido con todos, pero sí con el 90% de la gente a la que le enseño el juego. Bien, buenísimo. Pues para mí era una joyita ahí pendiente y creo que ya esperando a darle partida aquí no hemos podido sacarlo aún, pero híjoles que hay muchos pendientes, pero bueno. Sí. Oye, y con ese arranque de 10 juegos en un solo mes, ¿no te dejaste juegos cerrados, juegos sin jugar? ¿No tienes ahí el shelf of shame, como le dicen? Ah, sí. Mi shelf of shame es larga. Creo que lo peor que tengo y la persona que me lo regaló de creer que no me gustó o que soy de las peores personas y los más malagradecidos del mundo, fue un juego que me regalaron en un intercambio de Navidad, ya desde hace un rato, que no he abierto, pero de ese arranque de locura todavía tengo las expansiones de Everdell, que ni siquiera he leído el reglamento, no he destroquelado nada, entonces ahí están acumulando polvo bien frecuente. Bueno, bueno. Oigan, ustedes hacen equipo caro, ¿tú juegas con él? ¿Te encargas también de las compras y demás? No, no, para nada. Él es el encargado de andar buscando como juegos que a él le interesen y luego anda buscando cosas que a mí me podrían gustar. Conoce mis gustos y de repente me dice, ya te compré un juego, este te va a gustar, porque yo no soy fan de todos los tipos de juegos, entonces no me uno a la parte de compras. La verdad es que cuando iniciamos el canal, mi función iba a ser completamente tras bambalinas, y sí también la parte de probar juegos, para dar mi punto de vista desde una principiante y todo, pero salir en cámara no iba a ser, entonces toda la responsabilidad de juegos comprados, juegos, sí iba a estar monitoreando como qué juegos se están buscando en YouTube y todo eso, pero la compra es completamente parte de mi hermano. Ok, pero sí juegas, ¿no? Sí, sí me pongo a jugar, sí. No sé qué tan sostenible... Perdón. Pero nada más iba a decir que no es tan sostenible eso de dar la opinión de principiante, porque eventualmente ya vas a dejar de ser principiante y se va a convertir en una opinión de experto, así que... Es correcto. Pues sí, la verdad, pero sinceramente por el tipo de juego que a mí me gusta, siento que luego envolverme en juegos más avanzados, eso sí no me llevan para nada la atención, entonces por eso como que siempre me considero principiante, porque siempre me quedo como en el mismo género, y estoy nada más... Como tampoco lo juego tan seguido, se va más con sus grupos de amigos donde puede agarrar más idea del juego y todo, yo me considero principiante todo el tiempo por las cosas que hago para aprender a lo largo de todas las partidas. Pero como dices, en algún punto voy a ser ya profesional y sí he metido, sí he asustado a gente, sí he dicho, pareces principiante, pero nada más lo dices para poner como confiarnos y cosas así, y al final termino haciendo algo maravilloso. Sí me ha pasado, pero creo que yo me voy a seguir considerando principiante hasta... no lo sé. Mi hermano les podría decir más y sigo siendo principiante. Ahí donde la ven, por ejemplo, no puedo tardar, nada más para que sea una idea, no puedo tardar como más de 10 minutos contándole las reglas. Si me tardo más de eso, sé que ya la perdí y que no se acuerda del principio. Ok, entonces ahí hay un tema de complejidad o de... de muchas opciones. Es que no le gusta que le hablen mucho. Ay, le invitamos a un podcast, este, híjole. Es que no, no, ahí más bien es que como que jugando es como aprendo. Si me explicas las reglas así de sentada sin hacer nada, nada más tú moviendo las cartas me va a costar trabajo. Es como que necesito un juego y te voy a ir preguntando y así voy a ir aprendiendo. Y como también, sinceramente, tiene bastantes juegos, entonces también luego estoy aprendiendo juegos nuevos que tengo que dejar de jugar otros para jugar ese y que conozca como mi punto de vista. Entonces me vuelvo de nuevo una principiante porque es un juego nuevo. Y de nuevo, cuando ya llega otro, pues de nuevo soy principiante porque es otro juego. Entonces así es como nos las estamos para... porque él quiere conocer mi punto de vista. Oye, ese es un tema bien interesante. Perdón, Josh. No, 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 dale, dale. No te vas a decir algo. Gracias. No, dale. Porque sí es cierto, o sea, cuando uno empieza en estos los juegos o cuando uno ya está en estos los juegos, cuesta mucho adquirir una personalidad jugona, ¿no? Me refiero en cuanto a cómo te desenvuelves o cómo te desempeñas en un juego y los gustos que vas detectando en tu persona, ¿no? Hay de repente algunas mecánicas o algunos temas que a uno no le entran porque pues no le entran, ¿no? Pero siempre lo vemos así como excepciones o como detallitos, pero hay una capa bien importante que es esa. O sea, si no quieres dar el paso a juegos complejos o a juegos tardados o a juegos que tienen demasiada extensión, o sea, los pones en la mesa y te llegan a intimidar, etcétera. Pues simplemente no quieres y ya te la pasa todo dar con los medianitos, con los que puedes entender rápido después de una o dos rondas. Y eso se vale, ¿no? O sea, cada vez lo he estado detectando más, sobre todo porque en algunos grupos en los que estamos es tema de conversación que hay incluso una autodenominación de los eurogamers o de los que les gustan los wargames que parece muy diferenciada, ¿no? Del jugador habitual que es un poco más casual. Un saludo a Oliver. Me acordé. Oliver es todo ya menos casual, ¿eh? O sea, perdón. Todo menos casual ese hombre. Entonces te digo, por ahí va la cosa y qué bueno que en este caso tienes toda la honestidad para decirnos y platicarnos porque eso existe. Y creo que muchísima gente es como tú que pues lo usa para ya, ya explícame, lo juguemos y igual lo puedo hacer medio bien, medio que no lo entiendo, pero pues a lo mejor después de dos o tres oportunidades o partidas, pues ya te divierte al 100 y lo puedes hacer mejor, ¿no? Creo que va por ahí este caro. Sí, siempre me pasa eso. Sí, siempre me pasa eso. Si es un juego corto, sí, no tengo problema, pero ya que empieza a juntarse demasiada, demasiada, demasiadas cosas, es como, ¿sabes qué? Es mejor mi proceso de aprendizaje para entender esto y dar un buen juego es uno de prueba. Y en ese juego de prueba normalmente siempre me están coachando para saber cuáles son las mejores decisiones. A veces sí, cuando ya más avanzada la partida ya le empiezo a agarrar la onda, ya me va soltando de que ya toma tus propias decisiones. Pero esa ha sido la manera en la que yo he visto que yo entiendo más unos juegos largos. Sí les platiqué la historia de Aviz. Aviz es un juego que tenía chorro cientos mil reglas y creo que sigo, a pesar de que hicimos un video, sigo sin entender qué tenía que hacer. Sí, pero conforme, o sea, es como mi cerebro funciona. Más que me siento y escucho las reglas es mejor lo hacemos y yo voy detendiendo. Por ejemplo, pero en otro caso, debería darme pena contar esto. De este lado somos fans de Villainous. Yo soy muy, muy fan de Disney. Y una exnovia y yo jugábamos mucho y un día Caro se nos unió a jugar. Es una buena historia, esto es una buena historia, escuchen. Ella, ella, le dimos al King John, es el personaje más fácil, nosotros dos agarramos personajes más difíciles y pues la vimos empezar a tomar sus decisiones. Y los dos así como que teníamos dudas de, oye, ¿sí entendiste lo que tienes que hacer? Sí sabes que tienes que acumular la onda, ¿verdad? Y pues ya seguimos jugando entre nosotros. Y yo de, sí, 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 sí. Sí, sí, chido, yo sé qué es lo que hago. Y entre nosotros nos dimos hasta por debajo de la lengua. Nos estábamos pegando durísimo. ¿No? Y cuando nos dimos cuenta y empezamos a voltear a ver el tablero de Caro fue de, oye, ¿nos van a ganar? Así, no nos van a sonar. Tenemos como tres turnos para parar esto, ¿no? Y entre nosotros nos empezamos a decir, oye, ¿puedes hacer esta jugada? Sí, sí puedo. ¿Y tú puedes hacer esto? Sí. Y mi hermano nada más nos pregunta, oigan, ¿por qué a mí nunca me dijeron eso? Y nos procedió a destrozar como dos turnos después. Así de fue, no la pudimos ni parar. Y ya, desde entonces no la volvemos a subestimar nunca. Sí, claro. No, sí, eso pasa mucho que como estás acostumbrado tú a ver ciertos procesos o ciertas actitudes, cuando un jugador con el que no estás acostumbrado a interactuar, o precisamente nunca le has puesto un juego de ese estilo, lo ves haciendo algo diferente a lo que tú estás acostumbrado, te saca de onda, y a veces juegan hasta mejor que uno, ¿no? Sí, no, yo ya me acostumbré. Bueno, una de esas siempre pierdo. Pero, por ejemplo, Caro es mucho de que le pongo el juego en la mesa, y solo de verlo, sabes si el juego tiene como chance de gustarlo, ¿no? Es como cantidad de componentes, qué tan complejo se ve, ese tipo de cosas. Y como para allá, también desmiénteme si digo tonterías. Entonces, es como que el juego se vea bonito. Entonces, tiene que tener cierto atractivo visual como para que quiera sentarse. Sí. Y de hecho, Vila lo veía complicado. Me encantaron las cartas, pero cuando me explicaron que cada personaje tenía su misión, y que mover la ficha y todo, se me hizo muy complicado. Pero dicen que literal yo jugué como que ellos pensaron que iba a perder, pero ya ni me acuerdo cómo fue mi estrategia y todo. Pero de un juego que se me hizo tan complicado en las explicaciones, terminé haciendo muchísimo dinero y destrozándolos, y estuvo padrísimo. Y eso de llegar con cara de sol principiante, y después ya no te ven con los mismos ojos. Ya la exnovia de mi hermano ya no subestiva mi cara de principiante, porque sabe que de repente puedo llegar a poner turbo. Sí. Y eso me ha logrado pasar en algunos juegos. A lo mejor fue una de las razones por las que es exnovia, ¿no? Ya no regresé. Ah, sí. ¿Sabes qué? Ya vi cómo es tu familia, no quiero volver con gente así, no es esto hasta en mi vida. Pero de hecho fue un juego en el que ellos dos estaban andando durísimo, y yo estaba en mi rollo. O sea, yo no me metí con sus peleas, porque ellos estaban andando durísimo, y yo concentrada en lo mío, y sí los atacaba y todo, pero yo en lo mío, y ellos sí con todo, y de repente ¡pum! De nuestra defensa, desde nuestra perspectiva, era, ¿sí la entendiste? ¿Segura? Y ¡pum! Nos cayó el hocico. Bueno, eso me lleva a pensar que a veces una partida no es suficiente, ¿no? O dos, o tres. Luego damos por hecho de que son necesarias cosas, porque así es como lo jugamos, y así lo juega nuestro grupo, las personas con las que estamos. Y puede haber un segundo día, un tercer día, y más o menos vamos por la misma cosa, pero pues de repente puede llegar alguien que haga algo diferente y nos meta un susto, ¿no? Yo soy un convencido de que los juegos tienen ahí capas que no puedes ver, salvo con varias partidas ya y con gente diferente. ¿Ustedes están de acuerdo o no? No, sí, completamente. Es un hobby social, entonces va a haber interacciones que tú nunca has visto, inclusive la presencia en mesa de algunas personas así de, ¡ah, caray! ¿Está enojada? ¿Está disfrutando? ¿Qué está pasando? Y eso te saca de lo que estás acostumbrado a jugar, ¿no? Entonces es una de las cosas bellas de los juegos de mesa, y luego más aquí que dice Raúl que le gustan los juegos de negociación, pues me imagino que cada vez que se sienta con una persona nueva le rompe un poquito a lo que está acostumbrado. Es justo lo que iba. Por ejemplo, hay varios géneros que creo que se prestan más que otros, porque, por ejemplo, en algunos worker placements se puede sentir como que hay ciertas estrategias hasta cierto punto óptimas en ciertas fases del juego, pero hay otros que conforme vas introduciendo gente nueva al hobby, hacen cosas que te quiebra el librito de jugadas. Y dices, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo voy a lidiar contra alguien que está haciendo este tipo de cosas? Entonces es un reto completamente diferente tener a alguien que simplemente se le ocurrió pensar diferente el juego. O a lo que te referías de que los juegos tienen muchas capas, luego es que uno se va y dices, ¡ah, esta estrategia creo que es óptima al principio! Y de repente puedes descubrir que tienes muchas combinaciones más potentes, por ejemplo. Creo que a todo el mundo, al menos a todos los que yo conozco, nos pasó con los Trins of Arnak, que decimos, ¡ah, es que jugar al templo es muy potente! Y ya después, si quieres romper barrera de 90 puntos, tienes que jugar campechano. No hay manera de hacerlo sin jugar campechano. Completamente de acuerdo. Ahorita que lo mencionas, yo sí soy, ¿eh? Yo en un principio decía que ese famoso track del Arnak estaba bien, bien, cañón y pesado, ¿sí o no, Omar? Sí, es correcto. Muy mal, muy mal. Yo fui esa víctima, ¿eh? Ahí sí, yo nada más veía como hacía puntos, puntos y así, ¡no! Y después, este, yo creo que ya empecé a buscar opciones también, yendo con los, es decir, al tablero principal, a los encuentros, no sé cómo llamarle al... A matar monstruos, ¿no? A las criaturas, sí. Diga Sight, todavía me acuerdo. Y entonces, este, pues también ahí había una muy buena cosecha, puntos, entonces, pues sí, la verdad es que cometí un error empezando como que demasiado, pues, determinista, ¿no? De decir el pinche track, y no es cierto. O sea, ya llegó la expansión y hay tracks diferentes y le buscas por muchos lados, o sea, son juegos que no se acaban, o sea, pues a lo mejor si los juegas con los mismos güeyes y en los mismos lugares, pues llega un momento que sí pudiera, pudiera parecer repetitivo, pues ya me la sé, ya hasta conozco a este güey, ¿no? Y lo que va a intentar, o no sé. Pero no, lo chido es que puedes ir a diferentes lugares con diferentes personas y sí te vas a encontrar con... con cosas diferentes. Creo que algo que ayuda mucho, y lo he comentado con varios diseñadores de juegos, es eso, pues por eso le dan variedad a gente que ni conoce, ¿no? Le dan chance de jugar sus juegos, sus partidas, para descubrir y para, pues, identificar esas grandes posibilidades que tienen de armar estrategias, ¿no? Sí, ya creo que ya lo hemos comentado aquí en el podcast, también está la parte de que hay juegos que tienen estrategias fuertes, pero no por eso significa que vayan a ser dominantes, ¿no? En el momento en que todos los jugadores ya saben que, por ejemplo, en Arnak, cuando todo mundo sabe que hay ciertos puntos fáciles o potentes en el track de investigación, y todo mundo lo empieza a hacer, deja de ser relevante y empieza a tomar muchísima más fuerza, cómo armas tu deck, cuántos monstruos matas y demás. Lo mismo pasa en Wingspan. Si alguien dice, ay, no, pues es la estrategia de poner huevos nada más. Ajá, pero en cuanto todo mundo pone huevos, se torna sumamente importante el motor que generas, las otras cosas que vas haciendo en los juegos, y siento que eso es parte también de ir descubriendo el juego, ¿no? Hay algunas mecánicas o estrategias que van a ser obvias, entre comillas, pero no necesariamente van a ser las mejores o te van a ayudar a ganar siempre. De hecho, de las mecánicas que me gustan mucho es precisamente lo que están mencionando ahorita, cuando hay como una fuente de puntos que depende de que tengas una colección de algo. Y cuando todo mundo se da cuenta que hacer la colección es muy redituable, pues se diluye. Entonces ya te van a tocar, ya no vas a poder armar una colección tan grandota y vas a tener una más chiquita, y entonces no es tan rentable, pero no se la puedes dejar solo a otro jugador porque si él aprovecha todas las cartas que dejes ahí, entonces sí va a ser un motorzote de puntos. Que hay algo que te esfuerza a decirle, esta decisión no es tan buena, pero tengo que tomarla para molestar a los demás porque si alguien genera una colección muy grandota, entonces sí es un problema. Entonces cuando veo ese tipo de cositas, digo, ah, qué bonito está. Oye Raúl, aquí tenemos una costumbre de intentar antojar juegos a diestra y siniestra sin pensar a quién le cae el antojo, sino que se antoje. ¿Ya has probado o has visto Chinatown? Sí, sí, no, socio mayoritario de ese juego. Me encanta. Sí, es que con todo lo que estás diciendo dije Chinatown, es como el juego que tengo que sacar a mesa sí o sí con Raúl. No, sí, me encanta Chinatown. Es de los juegos en los que me pongo bien punky, neta, neta. Es de no, no, no hay manera que esto salga a este precio, no puede valer tanto, me das este precio, no hacemos nada. Y yo estoy dispuesto a ponerle dinamita a todos los puentes de comunicación si es necesario. O cuando escucho que alguien está cerrando una tontería. Soy una persona horrible cuando juego a Chinatown. Está bien, de eso se trata ese juego precisamente. Pero cuando te sale un trato que no te esperabas que te aceptaran, se siente como la gloria. Sí, digno de político mexicano. Que dices, qué barro, bueno, me lucí. Oye, Caro, sí es cierto que es una persona horrible, Raúl. Pues fíjate que conmigo no. No, como yo siempre soy la que no sabe nada en la mesa, siempre me ayuda. Pero por lo que he visto de lejos con los amigos, sí le tienen miedo. O sea, sí veo que están preocupados porque... Pero no solo... Más en caso de Chinatown, yo hice un juego que nunca he jugado, pero pues lo explicamos en un video y todo hice bien de qué trata. Entonces ya me imagino la parte de negociar, cómo se pone estando mi hermano en el otro lado de la mesa y si es un escenario rudo para los otros. A mí no me toca ese tipo de partidas. Yo juego Shobu. Yo juego Patchwork. Cosas así, pero sí se debe de poner intenso. Cualquier cosa soy financiero, entonces lo traigo en la sangre. No, no es mi culpa. Ok. Yo soy víctima de mis circunstancias. Oye, entonces eres más de abstractos, este, Caro, también. Sí. Sí, me gustan mucho los juegos como Hive, Onitama, que son esos abstractos, ¿no? Sí, sí son abstractos. Sí, sí son abstractos. Shobu. Patchwork, no, Patchwork. Patchwork clasifica. O sea, tiene tema, pero clasifica. Ese tipo de juegos me gusta mucho. En Hive creo que fue uno de los primeros que compró y de los primeros como que yo me acerqué al, a los juegos de mesa y me encantó. Entonces ya sabe que juegos abstractos son algo donde yo voy a poder ser una buena competencia. Oye, creo que aquí entonces entra la, la recomendación del juego favorito de Omar de toda la vida. Sí, es correcto, ¿eh? El Warchest. Siempre ando recomendando el Warchest, pero vaya, creo que por, por como lo dijiste, ¿no? De juegos de dos, así como tipo ajedrez. Ese, esa es la recomendación. Es de David Thompson, ¿no? Creo, creo que sí lo he jugado. Ese, ese diseñador me encanta. Sí, sí, justo, sí. ¿Qué otros tiene? Porque yo ni, digo, no me acuerdo de su nombre. Tiene, tiene dos joyitas por ahí. Si no me falla la memoria, uno es como, es un wargame, pero como de cartón. Se llama la serie de Undunted, que es una chulada. También fue de los juegos donde llegué sintiéndome bien chiringas y de repente, pum, mi exnovia me tronó durísimo. Y este, y si no me falla la memoria, tiene una maravilla de esos juegos que está disfrazado de, ah, sí, claro, soy un juego bien pacífico. Y es prácticamente un juego de guerra. Creo que es Mandala. Creo que Mandala también es de él. Y ese sí, me brillaron los ojitos después de la primera vez que lo jugué. ¡Órale! Sí, esos no los conocía, pero sí, vaya que ese Watchest me gusta mucho. Y yo nunca lo he escuchado. Ese sí, no, no me suena para nada el nombre. Ahí ya. Ojalá también te tengan paciencia, porque aquí Mario, digo, la mayoría de los que jugamos, bueno, Mario y yo siempre jugamos juntos. Entonces, sí, para él en esos tipos de ajedrez, no se tiene la piedad. Que ojalá te tengan a ti. No, 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 no se la tengo. No, no se la tengo. Fíjate que no me gusta que me tengan piedad. Eso. O sea, cuando estoy iniciando, sí, pues, si me destrozas, obviamente no voy a entender qué pasó en el turno 2. Pero, pero no me gusta que me den por mi lado, ni que tengan, que sean buenos conmigo. Que me dejen ganar, no, no me gusta. Sí, claro. Y que se haga el juego como debe de ser para vivir la experiencia de cómo se pone retador, cómo se pone el ambiente y aprender a jugarlo bien. Nunca, nunca me han dejado ganar. Solo en esa partida de Avis, que yo no supe ni qué hice. Pero es que ahí sí estaba extremadamente perdida. No entendí ni la regla 2. Entonces, solo ese juego. Me costó muchísimo trabajo, pero no me gusta que me... Creo que es algún consejo que diría, no dejen ganar, porque le quitas la parte de pensar y de sentirte bien porque ganaste. No me estás viendo, pero estoy aplaudiendo de pie. Sí, yo también. No, no. Pero sí tengo... Algo me inquieta y a lo mejor estoy pecando de algo que no es, pero tengo que hacer la pregunta. Perdóname, Carol. Sí. ¿Y cómo sabes que te dejaron ganar? ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo estar seguro así? ¿Cómo yo sé que me dejaron ganar? O sea, porque se supone que cuando uno lo deja en ganar es porque tú no te enteres, ¿no? Sí. Entiendo por dónde va tu pregunta, pero siempre mi competencia es mi hermano y conozco perfectamente bien a mi hermano. Entonces, sé que también su técnica de juego y como él también me conoce, sé que no me va a dejar ganar. Entonces, eso me da la seguridad de que lo que yo estoy haciendo, si gané, es porque yo hice las cosas bien. Si estuviera jugando con otra persona, ahí sí creo que estaría un poquito más difícil entender si me están dejando ganar o no. Sí, identificarlo, ¿no? Ajá, pero sé que mi hermano no lo va a hacer. Órale, y me regreso a lo que estaba diciendo Mara hace rato. Pues creo que aquí tampoco hemos tenido algún punto de dejarnos ganar, creo que nunca. Nosotros tenemos una partida de instalación que es muy similar a lo que tú decías, Caro, que es una partida en la cual vemos cómo jala, se desdobla, se ven las secuencias, se ven las fases, se hacen ejercicios, ya en un juego real y se hacen sugerencias, o sea, creo que puedes ir por acá, creo que te conviene hacer esto, yo haría esto, tú como ves qué opciones tienes, eso es padrísimo. Pero una segunda o tercera partida creo que han sido tiros bien, bien chingones, ¿sí o no, Mar? No ha habido, este... Pues hemos sido despiadados, ¿no? Sí, sí, es correcto. Y pues creo que va a la naturaleza de cómo los jugamos, ¿no? Como nosotros no tenemos a nadie que nos enseñe, bueno, muchos creadores de contenido, muchos videos que vemos para aprender a jugar, pero como lo hacemos juntos y a la par y a la vez los dos vamos entendiendo cómo funciona, pues es mucho más fácil, ¿no? El irnos apoyando uno al otro. Entonces sí, como que esa forma está mucho mejor para aprender. Y ha habido ocasiones que los dos, creo que mayormente tú, Omar, ha habido puntos en partidas que decimos, perdón, o sea, perdón, güey, va por ahí, este, y ni modo, güey, o sea, viene chingadazo. En algún momento te apliqué una en Carnegie, ¿no, Omar? Ah, esa ya era segunda partida. Sí, ya lo conocíamos, pero sí, digamos que hizo la única cosa que yo nunca pensé que iba a ser. Bueno, no pensé que tuviera el corazón para, para matarlo. Ahí ya veo. Entonces, sí, entonces, pero diciendo, ya era la segunda partida, entonces, ya, ya, ya podías hacerlo. Sí, también ha sido al revés, o sea, ya ha habido también partidas posteriores donde tú también, hasta, hasta con esa risa, ¿no? Que dices, perdón, y bolas, güey, ya nomás ves que, que empiezan a volar plumas, ¿no? Entonces, sí, aquí, aquí quedó, aquí quedó marcado como legendaria la partida de Autobahn, donde el pobre Omar aniquiló a Mario sin, sin dejarle nada que hacer. Sí, no fue un aniquilamiento, fíjate que sí me, sí me ganó, pero creo que, pues fue bastante reñida, ¿no, Omar? Digo, me tuvo parado. ¿Autobahn? Unos, ajá. Pero, no, yo, yo diría que en ese, tú ibas mucho mejor que yo. Pues no, ¿qué anécdota ya no? Pues Mario me dice que no lo dejaste ni respirar en un rato, que estaba ahí nomás viendo cómo le salía óxido a su camión y. Fíjate, fíjate que eso lo comentamos precisamente por ese tema, este, de que yo mis camiones los tuve parados tres turnos, o sea, Omar me bloqueó perfectamente bien, pero no me pateó, o sea, creo que terminamos bastante parejos, ¿no, Omar? Y eso prueba, eso prueba y demuestra de que, pues es lo que hay, güey, búscale, o sea, este, y es lo mismo que comentábamos hace rato, o sea, sí se siente gacho, ¿no? Que, que de repente alguien que le sabe, pues te empieza a patear, pero, pues es parte del aprendizaje, yo me sentí apenas el sábado con este, con, con los amigos de, de René, de Cairo Games, un saludo a Ramsés, que nos enseñó el Darwin's Journey, y fue padrísimo, había cuatro mesas con el juego, y todo el mundo, este, ahí aprendiendo, y dándole vueltas, y es un juego lleno de combos, a mí no se me dan muy bien, y, y yo jugué con Ramsés, que es un despiadado, o sea, yo nada más veía como, me agachaba, y me daba por debajo de la nariz, y está bien, llegó, llegó un momento en el que, ya, ya por ahí cerca del final, dijo, aguas, porque lo está haciendo muy bien, o sea, yo estaba haciendo otra cosa diferente, que, que, que yo vi como, como área de oportunidad, para rescatar algo de la partida, y eso me demuestra que, que, pues siempre hay oportunidad, o sea, no, no me iba a sentir mal, porque me estaban pateando, ¿no? Y estoy seguro que para una segunda partida, pues, va a ser diferente, o sea, me van a patear por otro lado, no quiero decir que yo vaya a ganar, pero después de 10, a lo mejor, pues ya me puedo poner el tiro, ¿no? Entonces, eso demuestra que un juego, te puede dar muchísimas partidas, y por eso es que, este, pues yo soy muy cuidadoso, en el momento de emitir un juicio, después de una, dos o tres juegos, ¿no? Dos o tres partidas. Pues de este lado, o sea, normalmente, por ejemplo, para emitir una reseña de un juego, es porque al menos, yo ya tengo 10 partidas sobre el juego, pero también, la otra cosa que nos gusta mucho, aquí Caro y yo, pues, aprovechamos que nos conocemos, desde que ella nació, es, es que, podemos utilizar juegos de deducción, y es, le das la entrada, no solo a la estrategia del juego, y cómo joder al otro, sino al juego mental, de que ella me ve, desde cómo estoy sentado, si estoy sonriendo, ¿no? Y en juegos como La Furia de Drácula, Sombra sobre Londres, Whitehall Mystery, y todos esos tipos de juegos, ahí dice, no, no estamos ni cerca, está muy campante, y luego, luego sabe cómo irme cerrando la red, no solo porque conoce cómo juego, o conoce mi estilo, sino porque me conoce, y entonces usa todas esas armas contra mí, que es de, ah, sí, claro, sé que va a intentar ahorita, va a intentar una jugada muy osada, porque se siente así, y yo de, no, que no, y viendo tu hojita, que ya está trazada, sí, ajá, yo no, eso lo dice el libro de jugadas, ¿ya jugaron Mind Management? Uy, es mi título favorito ahorita, sí, es que ese, ese juego de deducción funciona increíble de a dos, así como funciona increíble de a cinco, y demás, no, claro, en una de nuestras primeras partidas, me puso una surtida en menos de 20 minutos, o sea, no, no llegué, no hice mis primeros seis movimientos, sin que ella supiera dónde estaba, así, me estaba andando, así, rapidísimo estuvo con todo, o sea, en ese momento, en ese juego, hagan de cuenta que yo soy, si han escuchado el canal, me han visto por ahí, yo salgo muy poquito, pero yo soy un detective frustrado, entonces, normalmente pensarías que en Mind Management, pues yo soy, yo soy, yo era la que se estaba escondiendo, también me encontraste, pero el primero, yo me estaba escondiendo, no, tú me estabas buscando, bueno, ahora estoy buscando el, sí, siempre, sí, ahorita, pues como son, en un género que me gusta mucho, el de andar buscando, y todo, Match Management me gustó mucho, pero lo pone muy difícil, el que solo te muevas un turno, entonces, ahorita el que me está gustando mucho, porque me da como más posibilidades, es el de Franco Tirador, Sniper Elite, Sniper Elite, ahí yo soy la que se esconde, y él siempre me anda buscando, y es un fantasma, o sea, si ese juego tiene unas malas reseñas, es por su culpa, ok, pero Mind Management, me costó muchísimo trabajo, el que solo te muevas un turno, y un turno, y un turno, se me hizo un juego complicado, es lo que le da la presión a ese juego, se me hizo muy complicado, sí, es de esos jueguitos que, das un paso mal, y ya te estás, este, asfixiando tú solito, oye, es un juego viejo, el que voy a decir ahorita, pero no sé si ya lo jugaron, por lo que me están diciendo, a lo mejor les puede gustar, Specter Ops, le traigo ganas, solo he visto videos, y gameplays de alguien más, pero como te digo, ya traigo varios en el género, luego no sé si, si es como mucho saturar, mi colección de solo un tipo de juego, entre cosas de deducción, y cosas de subastas, tengo montones, la colección, la colección lo que te divierta, sí, sí, tú sí, pero luego acá los amigos, no tienen ganas de, echar a andar la ardilla, como para andar deduciendo, donde está este cabrón, que se compren sus juegos, y el lleven, cambia de amigos, eso me suena a mejor idea, pero de hecho, en ese tipo de juegos, le gusta más esconder, te gusta más buscar, te gusta más buscar, ajá, en ese le gusta mucho buscar, y siempre anda sacando, o sea, sí se mete mucho en el papel, para buscarte, a mí que últimamente, no ha dado conmigo, en el de Jack, no, ¿cuál Jack? el de el francotirador, es que juega como fantasma, yo es dispara, mátame, haz algo, sí, mata a este cabrón, le estás turbando, mátalo, sí, ese yo siempre me lo antojé, porque un amigo, se lo compró en la Mega, este Nelson, sí, a la Mega el año pasado, él se lo consiguió, y desde que lo compró, yo sí como que lo vi, dije, ahora se ve muy interesante, el Sniper Elite, ¿no? Sniper Elite, y yo les iba a decir, que justo, o sea, algo que, que me da mucha risa, y es que, bueno, me gusta mucho el mundo del póker, me gusta ver póker, así en YouTube, o lo que sea, pero ya me di cuenta, de que yo sería malísimo, porque Mario siempre dice, cuando estoy a punto, de hacer algo interesante, empiezo a temblar, entonces, ¿qué onda? Sí, sí, o sea, dice que tiemblo, o sea, cuando voy a jugar una carta, o lo que sea, en algún juego, cuando voy a hacer algo chido, sabe que voy a temblar, entonces, ¿sabes qué? Estos mañas se la saben. Llega un momento, durante la partida, en que me gusta pasarle los componentes, digo, estoy confesando, una de sus plan con maña, que yo tengo, ¿sabes por qué? porque me acerco a sus manos, o sea, le entrego la ficha, la moneda, lo que sea, y veo que tanto está sudando, entonces, sus manos lo delatan, güey, o sea, cuando está a punto de hacer algo brillante, o que siente seguridad, ese es mi termómetro, entonces, pues yo me pongo alerta, a ver qué está intentando este cabrón, o sea, es como un detonante, de las alarmas, a mí me pasa igual, y lo utilizan en mi contra, así, ve este cabrón, ya está temblando, a mí también, de que me emociono, y luego, en muchas cosas, dicen, pues claro que sí, es pésimo, te va a hacer algo horrible ahorita, entonces, ya, uno tiene que aprender a controlarse, a respirar. Sí, definitivamente no se le da el poker face a Omar, para nada. A mí tampoco. Yo algo que sí siento, les digo que mi competencia siempre es mi hermano, algo que sí siento es que yo siempre voy a perder, o sea, siempre digo, este trae un plan brillante detrás, y yo llevo dos cartas, entonces, me pasa mucho eso que tengo, el de, no, está muy seguro, se ve súper seguro, y yo acá con dos cartas, pero, al final, luego esas dos cartas, luego me hacen ganar, pero sí, siempre tengo el nervio de que, es que se ve tan seguro, o, siempre hay una estrategia, hay algo brillante, que no estoy viendo, y ahí está tal cual, y no lo estoy viendo, cosas así me pasan mucho. Tú, tú aprieta todos los botones, claro, esa es la estrategia. Sí, luego también por eso hacemos tiempo, nosotros en una de nuestras secciones, es el tiempo muerto, y yo soy de las que más, más mete tiempo muerto, porque es de, no, es que hay una estrategia brillante, en este turno, y no la estoy viendo, entonces, tengo que esperar y pensar, porque me van a atorar por algún lado, entonces, eso me pasa mucho, pero sí, aprieto, elimino todas mis posibilidades, antes del siguiente turno. explícanos eso del tiempo muerto, no me quedó muy claro. O sea, cuando nosotros hacemos reseñas, abarcamos todos los aspectos, que se involucran en el juego, y uno de ellos, es el tiempo muerto, que nosotros definimos, como cuánto se tarda, entre, que pase un turno y otro. Más o menos es el tiempo, en el que, tú tienes otra decisión, como interesante que tomar. El entreturno, pues de los juegos. Exactamente, el entreturno, entonces, por ejemplo, si tu oponente está, medita y medita su turno, y literalmente, tú puedes irte a hacer un sándwich, pues, órale, no tienes nada que hacer, o si el turno de tu oponente, no te afecta tanto a ti, por ejemplo, como en Wingspan, que hay poquitas formas de interferir, con tu oponente, entonces, pues órale, si él se tarda mil años, yo voy a estar aquí, sacándome los macos. Entonces, luego, luego Caro medita muy bien su turno, calcula un montón de posibilidades. Y meto tiempo muerto, porque, porque él va a ser algo brillante, si yo muevo una carta. Eso es lo que nosotros definimos, como tiempo muerto, y yo me considero, que yo soy una jugadora, que hace tiempo muerto, porque le pienso mucho. No es como de, ah, claro, la jugada está, es este, es por este lado, claro. No, es de la pienso, y la pienso, y es de, sí, esta es la decisión correcta. O sea, tú dirías que si tienes análisis, parálisis, o parálisis por análisis. Ajá, sí. Ok. ¿Han probado Five Tribes alguna vez? Nunca. Me asesino. Creo que si lo llegan a probar, va a ser un experimento interesante. No sé si les va a gustar, no sé si lo van a odiar, pero puede ser interesante, porque mecánicamente tiene cosas que les podrían gustar, pero la cantidad de opciones que tienes al inicio del juego es brutal. ¿Quién sabe si por cantidad de opciones eso me da como un poquito de miedo para probarlo con caro, con otras personas probablemente, pero les digo, como que con caro son, es que son de esos juegos con los que te terminas sintiendo listo después de la partida, por ejemplo, Patchwork es un, es una excelente referencia, porque a pesar de que, pero ¿cuántos puntos hiciste? No, pues siete. He ganado, he ganado Patchwork con cero puntos, ¿eh? Exactamente, después de que ves tu colchita y la vas armando y todos los turnos, tuviste que pensar un buen de turnos antes para que empiece a agarrar, o sea, a pesar de que no es un juego complejo, te sientes listo cuando terminas y ves el resultado final. Café. Café, me siento muy listo. Café, el de las cartas que van encimándose. Sí, me siento. Es un juegazo. Juegazo, es de mis favoritos. A mí me encanta como con tan poquito y tan abstracto puede ser un juego tan temático y representar todo el proceso del café, no, me encanta. No, y los ocho turnos que tienes para hacer algo inteligente es una restricción durísima. Yo tardé como, creo que siete partidas en agarrarle la onda, me costó trabajo, me costó trabajo, pero fue un juego que dije, este, necesito meter mi cerebro porque lo quiero entender, porque está muy divertido, pero me costó muchísimo trabajo al mandar los cubitos y hacía trampa sin querer hacerlas, pero hacía trampa porque estaba mandando cubitos mal hasta como la partida ocho fue de, ah, es que se mueve así y así, pero es un juego que me encanta, me hace sentir inteligente. Y ya le compraron la expansión. Y que giras la carta, que giras la carta, me encanta que tengo que andar girando la carta. No sabía ni que tiene expansión, eso sí es información que ocurre. Sí, es muy sencillita, son unas cartas muy sencillitas, pero la verdad lo que le agrega es todavía otro escaloncito más, que si ya sabes jugar bien el juego, se aprecia, se refresca bastante. Pues vayan pidiendo comisión porque acaban de hacer una venta. No te apures, también así nos la cobran a nosotros. Oigan, pero antes de que continuemos, tengo, o sea, iba a ser una pregunta hace rato, pero ya me la respondieron o al menos quedó clarísima en el cual ya sé quién empezó en este hobby, quién de los dos fue el que empezó. Estoy segurísimo que fue Raúl, pero mi pregunta es este, ¿cuál fue tu droga de inicio? ¿Cómo caíste? ¿Cómo te enteraste? ¿Quién fue el culpable? Ah, esa es una historia interesante, está buena. Yo creo que si los juegos de mesa fueran un esquema piramidal, sería la única persona que tiene más lana que Jorge Silva. Este, bueno, yo en ese entonces todavía estaba en la universidad, yo estudié economía, y un muy buen cuate desde primero de primaria que se llama Ricardo, me echó un teléfono, me dijo, oye, güey, le caes a mi casa a echar el juego, y pues para esto, yo siempre he sido de juegos, aquí en la casa jugábamos muy niños dominó, en la prepa jugábamos risk, antes de tener como, de conocer el mundo de los juegos de diseñador. Entonces digo, ah, pues sí, no voy a salir con mi, no voy a salir con mi novia de ese entonces. Digo, pues sí, le caigo. Y pues fuimos, ya éramos un buen de personas, y estaba Catán, este, y todos, ah, pues órale. Jugué con un amigo que de verdad ese hombre no entiende el arte de la negociación, era, sí, sí, una piedra por una abeja, así de compas, y como éramos muchísimos, tuvimos que jugar en parejas, o sea, juntos que terminé enamorado de Catán, y si les dije, ¿saben qué? Quiero volver a jugar, pero quiero jugar solo, y así salimos, y curiosamente en esa partida de Catán, este, creo que nacimos varios personas, pues que ya ahorita tenemos una colección substanciosa, este amigo que les digo, Ricardo, y en esa misma partida de Catán estaba Silva, y estaba yo, entonces nacimos como jugones exactamente, el mismo día, y me acuerdo que cuando salí, le hablé a mi, a mi entonces novia, le digo, oye mi amor, ¿qué crees? Acabo de probar el mejor juego de la historia, no hombre, yo me viene emocionado, y pues así, y después varios años después, y más del enganche de unos cuantos carros en juegos de mesa, pues aquí estoy. ¿Sigues jugando Catán? Sí, a la fecha todavía me gusta, y la, el básico, la normal, este, Series and Nights, le quita suerte, pero lo alarga un poco, y en Navegantes, pues a mí me da mi complejo de Magallanes, y me hago a la mar, y me dedico a explorar, y se me olvida jugar a ganar. La paso sin tonterías. Navegantes me gusta mucho por la sal, porque luego desatora juegos que de otra forma no podrían desatorarse. Sí, el problema es que yo soy el que ando de explorador, y buscándoles de, ay, miren, encontró ahora este güey. Cuando te das cuenta, ya, 10 puntos. Exactamente, entonces, yo prefiero el cartán bases, para el que el misericordio lo enchufa, en ese sí puedo. Voy a, voy a empezar a hacer, este, una especie de estudio social, y lo voy a hacer con ustedes, contigo en especial. ¿Tú juegas Catán, Karol? No, no, yo creo que es uno de los juegos que más odio. En verdad. O sea, yo, a mí cuando me, cuando compró Catán, pues obviamente yo era la que estaba enfrente, entonces él quiso jugar conmigo, pero hasta eso fue un juego que no me llamó nada la atención. Y en una reunión, con los que estábamos, yo era la única que no le llamó, que mi hermano dijo, ¿por qué no jugamos? Yo era la única que no tenía ganas, pero todos los demás sí. Entonces jugamos y no, la verdad es que es un juego que no me gusta. Ni turista me gustaba de chiquita, la verdad. Entonces si turista, bueno, me vas a dar una cachetada, comparar turista con, con Catán, pero. Nos van a cancelar por tu culpa, pero bueno. No, la cancelación ya fue desde que dijiste Catán, no te preocupes. Pero no, Catán no me gusta para nada. Bueno, entonces, en este caso, voy a hacerlo nada más con este. Sí. Con Raúl. Tú, a pesar de, de, pues ya todo el equipaje que traes en, en conocimiento y en experiencia y esto, los juegos, hace cuánto que fuese ese inicio en los, en los juegos, este, Raúl? como más de 10 años. Más de 10 años. Ok, entonces no quiero pensar en tu ludoteca, pero a lo mejor no me digas en cantidad de juegos, pero sí en metros lineales de estantería. Este, si es, si es sustanciosa. Pues es que no, no tanto, como soy, soy muy selectivo en qué juegos compro, te digo, aparte de esta locura que me dio en diciembre, no suelo tener de esas rachas. Este, entonces, yo tengo como 100 juegos, y si comparas como, por ejemplo, con Silva, que tiene como 150, este, pues tampoco son tantos. Este, pero lo que a mí me pasa es que calibro mucho de, oye, pues con quién lo voy a jugar, no? O si otros de mis amigos ya lo van a comprar, por ejemplo, algo como Hansa Teutónica. Digo, ¿para qué lo compro yo? Si sé que este amigo lo va a comprar. Este, y que yo no, yo no voy a tener como, como una población muy diferente, aparte de jugarlos con mis amigos de siempre. Digo, bueno, si no, si no, si no voy a estar expuesto a un grupo diferente, pues que hagan más al gasto, no? Este, y para mí, punto, una de las cosas más importantes es que el juego, funcione bien a dos personas. Claro. Tengo unas cuantas excepciones que no jalan, pero dices, pues para mí tiene que funcionar a dos para, mi ex novia jugaba mucho y luego jugarlos con caro también es interesante. Entonces, te digo, yo tengo ahí como mis parámetros para disparo o no disparo. Órale. Entonces, bueno, voy a colgarme de esos, de ese trasfondo que hay. Y entonces, ya con toda esa experiencia que tienes, como, como lo había comentado, ¿cuál crees que sea la principal razón por la cual sigues jugando Catán? Ah, pues la verdad es que sí creo que no, no hay otro juego que haga las cosas igual de bien que Catán. Y ya ahorita, si no me habían cancelado por culpa de caro, ahora sí ya me la gané. Este, pero es que, es que a mí no, eh, entiendo el argumento de que sea un juego donde hay mucha suerte, porque la distribución del, del recurso depende de la rodada de dados. Pero, mi contraargumento es, oye, pues conoces la distribución del dado de antemano? O sea, si tú sabes cómo funcionan los números del 1 al 12 con, cuando solo puedes rodar dos dados y qué tanto deberían estar apareciendo en teoría. Y conoces tus posiciones iniciales y Catán hace para compensar que seas el primero, ¿no? Al primero le va a tocar un muy buen lugar y uno muy malo. Y al cuarto le van a tocar dos medianos. Entonces creo que el juego se basa más en que puedas mantener un perfil bajo y saber cuándo explotar con los últimos tres puntos a que realmente sea un juego de tanta suerte. Entonces, o si sabes, por ejemplo, los jugadores más avanzados empiezan a evaluar de que la posición es tan buena que siempre va a estar el ladrón ahí. Entonces no la hace tan atractiva y se van a lugares menos sofisticados. O este, creo que es un juego en el que realmente hay mucho más del lado de la negociación que del lado, de la suerte y que puedas pasar desapercibido. Entonces yo sí creo que al día de hoy que es un muy buen juego y lo juego feliz. yo no le niego a nadie a un Catán. Órale, vientos. Digo nada más, te digo que voy a empezar a coleccionar opiniones porque si de algo soy hater, es de los haters de Catán. Porque. Soy. Y no solamente de Catán. Digo, no lo digo por tícaro, sino porque en este, en este mundo a veces somos demasiado estrictos o demasiado ambiciosos o pretenciosos en cuanto al dominio que tengamos de un tema, etcétera. Entonces esto que acabas de decir es relevante porque pone palabras de que yo pienso con una mejor expresión, como, como lo dijo ahorita Raúl. O sea, hay juegos donde siempre empezamos a decir es que el primer jugador tiene tal o cual ventaja, cabrón, pues entonces pides el primero, cabrón. Y ya, ganan los güey, te veo, ¿no? Y es que tal posición tiene overpower, ¿no? Como dicen este, ah, pues compra la güey o adquiere la güey, es más te la regalo güey, te veo, a ver, vamos a echarle. O sea, de verdad, y qué, qué, qué buena oportunidad tengo ahora para precisamente puntualizar eso, ¿no? Creo que debemos ser un poco más, pues, sensatos a la hora, y maduros sobre todo a la hora de, de exponer cuál es el punto de vista que tenemos de algún juez, sobre todo cuando lo hacemos a la primera partida, ¿no? Después de dos turnos. O a lo mejor hasta tenemos una opinión de diez o de dos videos que vimos, ¿no? De, de algún review, entonces eso, eso llega a rayar en temas absurdos para mí. Por eso es que consideré muy valioso el escuchar de ti, Raúl, que, que, pues obviamente tiene esa cantidad de partidas y traes diez años ahí de equipaje, pues creo que es una opinión bastante valiosa, ¿no? Gracias, ya estoy más tranquilo. No, yo también, yo también coincido con los haters de Catán, porque es, oye, que un juego tenga suerte no es que sea malo, es que la suerte te va a obligar a reaccionar a algo que no puedes controlar, o sea, si te vas a enojar cuando sale seis veces el once, pero, pues, ni modo, o sea, te está condenado a pasar a lo largo de muchísimas partidas. Entonces, te digo, y realmente a mí, a mí me gusta cierta cantidad en los juegos de, de suerte, porque te obliga a pensar rápido, es, las cosas no salieron como quería, este, mis tropas no están bien posicionadas, yo pensé que iba a ser un tiro maravilloso y pum, me acaba de explotar en la cabeza esto. Y entonces me gusta tener que ser reactivo y, y tener que pensar de unas maneras poquito diferentes. Sí, tengo cicatrices que todavía no sanan con eso que dices de, de que el once sale cinco veces en el juego y cosas así. Pero disfruto también yo Catán, la verdad, este, si bien no es mi juego favorito, es un juego que la verdad me, me divierte mucho cada vez que lo juego. Y es uno que yo valoro bastante, porque si bien no fue mi primer juego, fue uno de los primeros y la verdad, o sea, me sorprende que lo sigo disfrutando. Como a día de hoy también sigo disfrutando King of Tokyo y cosas así, que a pesar de que ya no es a lo que yo gravito, son cosas que de todas formas en la mesa te sacan risa y eso es lo que importa, que el juego de mesa te divierta en mesa. Exactamente. Y la pregunta obligada, digo ya obligada después de como una hora que estamos aquí platicando, este por qué decidiste sacrificar la dignidad y inmortalizarte en internet en videos y te lo pregunta alguien que hace lo mismo. Así que es una pregunta doble porque pues obviamente Caro también ahí tiene su parte de culpa. Sí, 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 pero siento que Caro fue más daño colateral de la emoción de Raúl por hablar de juegos, porque no, no creen, si me equivoco me corrigen, pero no creo que Caro le haya dicho, oye, vamos a hacer videos. ¿Quieres contar la historia tú? Sí, voy a contar la historia yo. Yo, cuando fue la pandemia, sinceramente nunca empezó como un canal de juegos de mesa, pero yo empecé a ver como que estaba viendo mucha oportunidad en la parte de hacer algo en YouTube y yo le decía a mi hermano de oye, tú sabes muchas cosas, sabes de finanzas, sabes de libros, sabes de México, sabes de, de todo, sabes muchas cosas. Estoy segura que en tu cabeza podemos, con lo que tienes en tu cabeza podemos hacer algo padre en YouTube. Yo de la parte de edición que no sabía nada de edición y tú de la parte de contenido y poner la cara. A pesar de que ninguno de los dos somos de andarnos tomando fotos y de andar con la cámara para todas partes, le dije creo que hay una oportunidad en YouTube porque es una buena manera como de hacer un poquito más de dinero. Y no hemos hecho un solo peso. Bienvenidos al YouTube de los juegos de mesa compañeros. Entonces, cuando estábamos buscando el giro de hacia dónde irnos, yo pensaba que la mejor opción era finanzas. La verdad es que sí, también en ese momento estaba pensando en escribir artículos de economía para algún periódico o algo así, porque no me gusta cómo dan las noticias de economía y finanzas en México. Y le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Nos podemos explicar. Y estaba de moda lo de GameStop, lo que le hicieron en el short squeeze a GameStop, y los precios negativos de petróleo. Pero le digo, es mi carrera, es lo que hago todos los días, voy a terminar odiando la vida si hacemos finanzas. Sí, eso fue lo que pensamos. Pero unos amigos de mi hermano estaban interesados en algo de juegos de mesa. Y ahí ya vas tú, continúa la historia. Ahí también otra, y ahí lo que empezamos fue de mis amigos, digo, el Ricardo, el que me inició los juegos de mesa, según él y otro amigo, ellos llevan como seis meses hablando de hacer un juego de mesa. Y yo dije, ¿por qué no escoger la opción que hace menos dinero? Una tienda, ¿no? Ellos querían. No, sí querían videos. Ah, sí querían videos. Sí querían videos. Y hablando de eso yo, bueno, a ver, no va a ser finanzas, y mi otro hobby es, bueno, es leer, pero no me iba a estar echando un libro al ritmo que demanda un canal. Entonces le digo a mi hermana, pues vamos a escoger la opción que seguramente hace menos lana. Es la única opción que nos va a generar, de hecho, costos. Entonces, así fue como empezó el canal, y la verdad es que si no fuera por caro, no, nunca lo hubiera hecho, porque yo solito, primera tengo un pésimo gusto, entonces el canal sería activamente feo. Y si no fuera por ella apoyando en edición, grabación, etcétera, la verdad es que nunca hubiera iniciado. Yo nada más me dedico a la parte de escribir y hacer el guión, y ser la cara bonita. Y Caro. El infecio. Ya Caro, ya Caro le hablamos para la parte de, ¿sabes qué? Necesitamos que nos subas el rating. Así fue como nació, pero ya después, o sea, él empezó a ver que, que si nos dedicábamos a otro giro, iba a ser más trabajo, o sea, no iba a tener ese tiempo de descanso. Ya cuando decidimos hacer juegos de mesa, para mí sí fue como de, ay, esto va a estar más complicado de lo que parece, porque el camino de las finanzas, como que lo veía así súper clarito, porque pues es su carrera. Entonces, cuando fue juegos de mesa, esto se va a poner más difícil, pero al mismo tiempo está como más divertido, porque hemos creado hasta esos, aunque somos una comunidad chiquita, aún tenemos un poquito más de mil seguidores, creo que hemos logrado conectar bien con la gente, y hemos logrado también hacer algo diferente a lo que nos pusimos a investigar, que hay a nivel español, en juegos de mesa, canales en español. Entonces, al final, aunque sea un giro que nos ha costado más trabajo, creo que nos ha entretenido más el hacerlo. Luego las reglas sí nos sacan de quicio, porque es muy difícil explicar un juego, y mi hermano es perfeccionista. Entonces, y luego que la cámara, que todo lo grabamos con un celular. Entonces, sí, la parte de las reglas es más complicada, pero lo estamos disfrutando. Échate la culpa, échate la culpa, porque aquí, o sea, ella la hace sonar como si fuera una chulada de persona, pero dice, no es que no me gusta que respires, va otra vez. Así. ¿Para qué respiras? Ni que fuera necesario. Ellos me entienden, ellos me entienden. Ahorita van a cortar todas sus respiraciones, en este podcast. Ah, calla, que sí, que sí me ha tocado. O sea, yo, yo soy comunicólogo, y me ha tocado editar programas de radio, y luego sí, hay veces que la respiración, cuando jalan aire, tienes que estarlo ahí cortando. Y es horrible, y de hecho, en mis videos, también cuando me pasa, estoy ahí cortando, porque sí, me estresa, así que te entiendo. Sí, no, los primeros videos parecía que iba en crack, porque me cortaba todo. Sí, respiraba demasiado. y yo estaba aprendiendo también. Y aparte, como me basé mucho en videos que vi, pues la gente quiere hablar, y hablar, y hablar, y hablar, como que las pausas no las querían. Entonces, pues hacía muchos cortes, y ya después fue, ¿sabes qué? También es un canal, la gente se mete porque le gusta este hobby. Una pequeña pausa donde respira, la gente quiere ver, o sea, se mete porque en realidad le gusta. Entonces, como que le bajé dos rayitas a la respiración, y a que el video fluyera como un poquito más. No sé si me estoy dando a entender en lo que estoy diciendo. Y aquí cabe mencionar que ninguno de los dos tiene carreras artísticas. Ninguno de los dos sabe combinar más de tres colores. Sí, todo, todo fue de, él aprende por su parte, ya la parte de contenido lo conocía, pero el desenvolverte en una cámara también fue todo un reto. Horrible. ¿Tienen 115 videos? Sí. Y empezaron hace dos años, o sea, es pandemia. ¿Eso tuvo algo que ver? Sí, seguro. Sí, yo creo que no hubiera tenido el tiempo para empezarlo si no fuera pandemia. Y no me preguntes cómo seguimos teniendo el tiempo después de pandemia. Sí. No, no te lo pregunto porque entiendo la pasión, o sea, entiendo el compromiso. O sea, no es sencillo, pero uno busca el espacio, el momento, y anda uno correteando esas oportunidades, ¿no? O sea, cuando eres, cuando eres alguien que te gusta que las cosas sucedan, tú te vas a proveer para, para que suceden. Entonces, este, pues sí, yo creo que a muchos nos pasó que en la pandemia, pues no era el pretexto el estar encerrados o tener tiempo al 100%, sino más bien buscarse una actividad que cambiara el escenario tan negativo que teníamos en ese momento. Entonces creo que lo canalizaron muy bien. y volviendo al, 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 digamos que al, las características que, que hacen o que tienen en sus videos, a mí me parecen videos serios. O sea, a veces como que se interpreta que al ser un juego de mesa tiene que haber muchos colores, o tiene que haber musiquitas o, o efectos sonoros o cosas de ese tipo. Y a mí me llaman mucho la atención, o me llamaron desde inicio precisamente por, pues por las transiciones, por la calma que tiene Raúl, que tienen los dos, sobre todo Raúl, que es el que más aparece. Por el trancazo de la mula, que si traes audífonos te puede lastimar. Sí, perdón. Ahora no, está bien. O sea, es que con el audio y el sonido, pero con más detalle. El audio es algo de lo más difícil que, o sea, lo ponemos en bocinas, lo ponemos, les digo, hay varios pares de audífonos, y en todo suena diferente. Ay, es tan difícil el audio, pero también es algo que quisimos que nos distinguiera, ¿no? El, la mula y el golpe, porque así es como se juega a dominó, entonces que te retumes los oídos es para que te acuerdes de nosotros. No, 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 o sea, no lo decía como queja, lo decía como un punto. Así se juega a dominó. Mira, yo juego muchas veces y nadie me ha azotado una mula en la, en la mesa, me espanté la primera vez. No, pero lo decía como, es un punto que ya los define a ustedes como canal, y siento que eso es muy importante, el generar algún tipo de identidad, el que sea, pero el que vaya definiendo. Sí. No, no tienes idea cómo nos costó el nombre, o sea, el nombre fue todo una aventura, porque inicialmente, o sea, que yo me haya quedado como, digamos, el frente del canal, fue todo por accidente, inicialmente íbamos a ser tres personas, con las otras dos que estaban buscando iniciar un canal, que les comentaba, y pues dijimos, pues claro, este, Caro como editora, si no hubiera sido porque Caro ofreció su tiempo para eso, no, jamás hubiéramos iniciado, y dijimos, nosotros tres, pues nos vamos rotando, para que si alguien tiene plan con la novia, o tiene que salir, porque pues a esta altura de la vida ya, casi todos los mundos están en relaciones que son prácticamente ya para esposos, y era pues distribuir el tiempo entre nosotros, pues a uno de ellos lo perdimos antes de siquiera sacar nuestro primer video, entonces ya nada más nos quedamos Christopher y yo, este, y eventualmente me quedé yo solito, pero al punto al que iba es que el nombre, lo tuvimos que someter a votación, lo que hicimos fue un sistema de ternas, este, los cuatro miembros del equipo íbamos a pensar a lo largo de una semana, el nombre que nos gustaran, y como yo soy una persona de que si no tienes un estresante para ahí, no vas a hacer las cosas, les digo, ¿saben qué? si no quieren que nos llamemos los machipocludos del corral, vamos, en una semana tenemos que tener un nombre más fregón, me vale cual sea, entonces fue, ok, nos cerramos, este, si para el sábado a las doce de la noche no tenemos nada mejor, los machipocludos del corral, así nos vamos a llamar, este, y cada quien se fue, y entre mi ternas salió la mula de güeros, y lo que a mí se me ocurrió, pues claramente pensé en el dominó, porque es la fecha de doble blanca, y como íbamos a ser tres hombres, pues fue, nada más la volvemos masculino, y claramente antes de que alguien me diga algo, le preguntamos a Caro si se sentía incluida, si lo hacíamos en masculino, y aparte dijimos, pues que nos daba identidad para poder usar solo blanco y negro, etcétera, entonces ahí teníamos. Y México, ¿no? que es como una. Ajá, es un mexicanismo. Es una frase que se utiliza en México. Y la otra fue que, este, en Mechifladencias, pues no quería nada que aludiera a que los juegos de mesa son una adicción, entonces, quería evitar palabras como ludopatía, vicio, etcétera, digo, de por sí los juegos de mesa no tenemos la mejor reputación por ser infantiles, nerdos, tetos, todo lo que ustedes quieran, y asociaciones con ludopatía, digo, no, ¿sabes qué? Hay que intentar cambiar un poquito esa visión, y nada que nos pueda dar una connotación negativa al hobby. Entonces, y a todos nos gustó eso. Eja, y la mula de güeros fue el que se quedó. Y ya cuando éramos dos, y aparte güero, este, pues es este, Cristo ofreció esa palabra de, oigan, aquí el güero les va a explicar algo. Entonces lo usa así, y mula es también terco, y todos en esta casa somos súper tercos. O sea, somos unas mulas, pero, entonces, todo eso que estaba atrás del nombre. El nombre está de huevos, o sea, a mí particularmente cuando, cuando estuvo la, precisamente también lo de, lo de pandemia, pues era un ir y venir a través de, de, pues de cosas diferentes, ¿no? Que hay en YouTube, y andré buscando canales, y ya cuando andamos bien metidos en esto, y en algún momento llegué a mula de güeros, y, y ahí les va lo que se ve desde acá, o sea, número uno, pues es un güey que le sabe, ¿no? Porque no cualquiera, mula de güeros es la referencia, mula de güeros hace referencia a los abuelos y a los papás, a mí mi papá me llevaba a la, a la cantina a comer, de chavito, y este, se ponen a jugar dominó, entonces yo tengo bien identificados esos modismos, o esas expresiones, entonces, eh, mula de güeros, ay güey, pues entonces hay un origen, juego de mesa, dominó, a perfecto, o sea, hay un, hay un soporte, ¿no? Hay un soporte de conocimiento, eso fue lo que yo, yo percibí de inicio, y luego, insisto, de ver la, la, la producción tan concreta, o sea, muy, muy sobrio, o sea, muy serio, eso a mí en lo particular me llama mucho la atención, insisto, porque no era tan festivo, como con, con el afán de siempre hablar bien de las cosas, ¿no? Hay un juego muy padre y, nada, súper, no, aquí era, pues, tal y como yo lo leí, muy, muy concreto, muy sin ser tendencioso, entonces me gustó, y creo que ustedes en algún momento me debieron haber enamorado de uno que otro juego, lo cual les agradezco. Muchísimas gracias, y perdón. Y este, y pues yo creo que a muchos les ha de haber pasado lo mismo, ¿no? Porque tienen, aquí estoy viendo 1.11 miles de suscriptores, entonces felicidades por eso. Gracias. Sí contestan sus mensajes, ¿verdad? ¿Dicen? Sí, 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 les digo que si nos hubieran contactado por ahí en menos de 24 horas, les hubiéramos contestado. Nos, nos gusta ser muy, conectar con la gente que se está uniendo al canal, y si tienen dudas, ahí nos tienen investigando, y, y hemos creado. Como, como dice Caro, ella, ella como que lo puso muy así, en concreto, les digo aún cuando éramos, este, cuatro personas, era, ¿cuál iba a ser nuestro distintivo? La Mejor Atención Al Cliente. Atención Al Cliente. Sí, ¿no es verdad? Buena idea. Sí, queremos atención al cliente. Y, hasta eso, sí nos hemos recibido varios comentarios de que, gracias a tu video, compré este juego. Villanus es lo que más he vendido. Villanus es nuestro top. Ok. Pero, pero hay muchos que nos han dicho, ay, me interesó esto juego por ti, y se siente bonito. O sea. Sí, la verdad, sí, sí nos alegra el día. Híjole, nada más de escuchar todo el raciocinio que tuvo Mario, al, al conocer su canal, me da miedo de lo que pensó de mí las primeras veces este hombre, pero bueno. No, todas las primeras veces lo sigo pensando, Josh, o sea, es súper guionado, o sea, me gusta. ¿Sabes, ¿sabes por qué? Porque independientemente de que tú usas una, un colorido desde la gorra y la playera, o sea, es un tal huevo, eso habla de una personalidad, y volviendo al tema con los muchachos, o sea, Raúl tiene su personalidad. ¿No han visto cómo? Bueno, les pregunto que si no han visto, pues obviamente lo han visto. ¿Cómo mueve las manos? O sea, a mí. Y luego para hacer cortes, me la pone bien difícil. A mí, ¿no? Es de, ¿cómo te quedaste? ¿Cómo te quedaste? Digo, si yo fuera el CEO de alguna empresa transnacional, me gustaría tenerlo en las juntas ejecutivas, para que convenciera a todos, o sea, tiene una expresión escénica que le crees absolutamente todo lo que está diciendo. Entonces, es muy chido, es muy chido, felicidad. Gracias. Les digo, aquí del lado de edición, muchas de las cosas que ustedes ven como fortaleza, claro, las ve como debilidad. Sí, y así vas a ser. No te preocupes, así es siempre, así es. Sí, las manos complican la parte de edición. O sea, sinceramente, sí nos ha costado trabajo como hacer cambios en innovar cosas para los juegos de mesa. Algo que nosotros, yo me fijo mucho es que las sombras que tenemos, esos yo creo que jamás los voy a lograr quitar. No tengo ni idea cómo hacer que el video se vea más bonito cuando grabamos de noche y que tiene sombras. Pero una parte de mí es de, ¿sabes qué? Es que el contenido está increíble. Entonces, ya me pongo en paz y me calmo. Pero sí, la parte de edición, soy la que yo se anda, yo me ando fijando en esa parte. Cuando mueve sus manos, y a él le gusta mucho mover sus manos y yo así de, ay, ¿cómo te quedaste? ¿Cómo te quedaste? Para, para, porque luego se echa un minuto y, y pues también es difícil. Un video que dura 10 minutos, luego son cuatro horas de grabación. Entonces, sí, por Dios. Parece que salieron bien fácil. Hay algunos videos en donde se ven algunos contraluces, este, algunas sombras, pero se ve artístico, o sea, no se ve como una deficiencia de luz o algo así, o sea, digo, hasta ahorita que dicen que, que lo sufres demasiado, no lo hagas caro, porque se ve padre, o sea, esto está chido. Ay, qué bueno. Pero veía toda la competencia y todos con cámaras que se veía bien. No hay, no, no hay competencia, o sea, esto, esto, créeme que todos por muy pequeñitos o por muy grandotes que sean, algo que puedo identificar del mundo de los juegos de mesa es que, pues el esfuerzo ahí está y las preferencias de todos los, los chavos y de toda la gente que le gusta esto, pues puede ser a ratitos de uno y a ratitos de otro. Pero volviendo al tema con George, este, no estoy evadiendo, George. Ah, no, yo de hecho ya lo había dejado ir, pero dale. Y digo, aprovechando que tenemos el foro, este, hay detalles, hablando desde el punto de vista que yo tengo de la percepción artística, que es muy poca, porque digo, tengo medio formación musical ahí en mis inicios, pero es todo. Tú haces una entrada en tus videos en donde te quedas callado, pones la cortinilla con el logo y luego retomas la escena, es decir, es la misma escena. ¿Estás de acuerdo, George? Sí. Sí. Te quedas callado cinco segundos. Sí, ya tengo medido los tiempos que debo de estar callado más o menos. Exacto. Entonces, eso es, eso para mí también es una firma, es una rúbrica. Y ya, y les puedo hablar de muchos canales que yo conozco que, que yo soy muy perceptivo de esos pequeños detalles que indican de que hay un, un, un esfuerzo. O sea, déjame intentar algo para, para, pues para hacerlo diferente, ¿no? Entonces, esa distinción no, no hace ni mejor ni peor un canal, sino que le da su, su sello distintivo. Entonces, es algo que yo aprecio mucho de, no solo de ustedes, de mucha gente que ha venido aquí, que hace sus videos. A veces muy pequeñito, este, eso, esa percepción. Algunos sí tienen más pirotecnia de estar metiendo más cosas de producción, pero, pero sí, es muy, es muy chido. Entonces, no, no es competencia caro. Y se van a quedar porque literal no las puedo quitar, o sea, no puedo, no, no me da la cabeza. Tranquila, tranquila, es lo que te están diciendo, tranquila. No, y créeme que la mejor comparación que puedes ver de qué tanto ha crecido el canal es ver tu primer video y ve tu último video. Claro. Híjole, a mí me da pena ver mi primer video. Nadie lo vea. Ay, a mí también. Este es nuestro primer video, no salió a la luz. El primero no. A pesar de que hay muchas recomendaciones, dicen, tu primer video, súbelo, no pasa nada. Fue de no, espérense, no, no, esto no está muy feo, esto. Fue azul. Y ahora que comentan, ¿fue azul? Guau. Sí, fue azul. No la perdimos. Ya después lo subieron de nuevo, Después salió, sí, ya después salió, pero ese primer video fue azul. Ok, ahorita me acordé, y déjenme platicarles acá la experiencia de eso. Cuando decidimos, o que decidí yo junto con Javier, que me acompañó durante la primera temporada del podcast, meternos a este rollo, yo les invito a que vean el primer, o que escuchen más bien el primer programa que hay en los medios de audio, en Spotify, porque incluso no tiene un número, es decir, le llamamos piloto, o es el episodio cero. Ese episodio de forma original no iba a salir, sin embargo, creo que empujamos los tres, Omar, Javier y yo, para que se pusiera a modo de prueba. En algún momento pensamos también bajarlo, e invitar a todos a escuchar ese primer programa piloto, por un tiempo limitado, como una edición especial. Pero al final del camino sigue ahí, y ahorita lo que decía Josh, es bien, bien concreto y cierto. O sea, si escuchamos ese primer episodio, no tiene nada que ver, con lo que estamos haciendo ahora. No quiero decir si es mejor o peor, pero creo que es diferente en un sentido bueno lo que hacemos ahora. Por obvias razones, o sea, no sé cuántas horas le hemos dedicado a esto en todos los programas. No sabemos si tenemos público cautivo, o que regrese, o que sean nuevos todos cada semana. Es más, no sabemos ni quién nos escuche de repente, y nos dejan. Y a lo mejor son dos o tres. Somos profesionales, lo juramos, ¿eh? Bueno, intentamos. Por lo menos, el mayor esfuerzo. Entonces, quería expresárselos, porque es un documento, ¿no? Y en algún momento creo que es Expulsion, que tiene ese primer episodio, habla mucho, de ese compromiso, y de esa autoconvicción que tienes, de aportar algo a este mundo, y como puede ser de cualquier otro tema, ¿no? De la gente que se anima a subir videos. Tuve muchas, muchas ganas, y vi varios ejemplos, y quiero enviarle un saludo bien fuerte a este, el buen amigo Sandro, de Jugar en Cualquier Lugar, porque él, han visto sus videos, y es un crack. Y es un crack, porque a pesar de que no tiene todos los medios de producción y todas las tablas para tener una facilidad para compartir su contenido, se la pasa uno a todo dar viendo sus videos. Y yo creo que ese background que tiene de tanto jugar es el que nos hacía falta, o nos hace falta para compartir sus experiencias. Es algo que también veo con ustedes, ¿no? Hay canales donde ves al tipo que está hablando, y inmediatamente te das cuenta que juega los juegos, ¿no? Y no los juega una vez. Porque también no solamente son canales donde destroquela, no abren, sino que también, pues, aportan algo, ¿no? De opinión, las reseñas, o lo demás, o aprendizaje de cómo, de cómo jugar el juego. Entonces, pues, sí se puede, digo, ahí está la invitación para todos los que quieran hacer algo. Es bien chido, yo de primera mano les digo que se conoce mucha gente, es mucha oportunidad de conocer. Lo que menos buscamos es que a uno se la reconozca, ¿no? Que te ubiquen como, pues, no como figura pública destacada, pero por lo menos, ay, este güey está haciendo un video, este güey está haciendo un podcast, etcétera. Y ya nos ha pasado, entonces siente chido, ¿no? De que ya... Ay, a mí no me ha pasado. Claro que sí. Pues es que no vas a las convenciones. Sí luego lo reconocen, sí. Tenemos... Sí, sí. Pues no, no sé, igual luego me falta salir a que me dé el sol, entonces. Sí, va por ahí. Sí, hay varios también seguidores que nos dicen... Ah, no, seguidores cautivos, sí. Sí, pero que nos dicen que deberíamos hacer como algo para conocernos. Sí, eso era lo que me llamaba mucho la atención del podcast que estaba escuchando de ustedes en la mañana, de la manera de generar comunidad. Dije, míralo, eso a nosotros como mula nos falla durísimo, no sabemos hacerlo, pero digo, mira qué bonito que empezaron a... nada más como un espacio de atreverse a jugar sin que tuviera esa como ambición comercial. Dije, eso es lo que nos hace falta, eso justo, eso es lo que hace falta. Entonces estaba muy contento escuchándolos hoy en la mañana. O sea, hasta hoy, porque sabían que venían, ¿o qué? Sí. No, está bien. Es que les digo yo, mis presencias en redes sociales y en todo eso es muy, 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 muy mala. O sea, yo sigo escuchando la misma música desde hace 10 años, entonces, no me pidan. Sí, de hecho, no tiene cuenta de Spotify y Spotify no es el que maneja. Sí, no, entonces les digo, écheme la culpa de todo lo que quieran. Ya. No, digo, si de algo sirve, pues también en Amazon Music y en iTunes. En Amazon Music, sí. Ah, ok, pues ahí búscanos también por allá. Y sí, pues siempre ha sido con, pues no tener una intención comercial, salvo las recomendaciones. Como dice yo, siempre nos vamos con alguna idea de compra, etcétera. Yo ahorita me fui con cinco, les hago el repaso. A ver. Pero que sea, que sea reconocimiento, no reclamo, por favor. No, 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 siempre ha sido reconocimiento, nunca reclamo y, y este, y siempre me he llevado muy gratas sorpresas con lo que nos han recomendado la gente que nos, que nos hace favor de acompañar. Tengo el Undaunted, tengo Sniper Elite, tengo el Mind, ¿cómo decían? ¿Cómo es? Mind Management. Mind Management y el, ¿Mandala? Sí, Mandala. ¿Y Café? Sí, yo me llevé la, la expansión, la expansión de Café. Entonces, ahorita, directo a Amazon a perder dinero. Y ya no digo, este, de, de cómo se llama Chinatown, porque si ya estaban listas de hace tiempo, Josh, pero creo que eso tiene muchos jugadores, ¿no? A tres o cuatro, entonces, como había. De hecho, el mínimo es de tres. Ok, fíjate. Y de hecho, hay algo raro, porque la, la dependencia de la mesa de ese juego es bien interesante. No solo es como las personalidades, de que punto va a haber negociadores que son, este, un poquito más locochones como yo, sino que también hay gente, por ejemplo, si yo jugara ese, ese juego con, con la familia de mi ex, estoy seguro que si es, oye, eso, vete para allá, este, báilame la pelusa, y te doy aquí mis restaurantes. Entonces, como, como la regla principal del juego es, puedes negociar lo que sea, mientras alguien más acepte, acepte el trato, excepto cosas a futuro, se parece, oye, tráeme una coca y vete por los chetos y te doy esto. No bueno. No, yo con ese juego siempre limito a, solamente puedes negociar con cosas del juego, porque si no, si se puede salir de, de control muy rápido. Sí, no, por eso. El metajuego está horrible. Sí, exacto, pero nada más es como, pues, para que sepan que se mete, o sea, no quiero que después me denuncien. No, pues, a lo que debería de denunciar es a su familia, si se ponen a jugar así también, ¿no? Pero ya, ya es cosa de Mario, no del juego. No, pero créanme que, todo lo que están diciendo son cosas que todo mundo que hace videos vive, y créanme, todo mundo también se la pasa preocupándose de, ¡Chin! Es que aquel, aquel le va mejor, aquel tiene más views, aquel se le ve mejor el video, no se preocupen, todavía no están viviendo de eso, no creo que haya nadie ahorita que pueda vivir de esto, todos son proyectos de pasión, y lo importante también es que ustedes se sientan bien, porque todo lo que dejamos aquí es tiempo que nadie nos va a recompensar, es ganas, es también frustraciones que nos aventamos de gratis, y si el resultado final nos deja felices es lo que importa, entonces ustedes sigan echándole ganas, y como dice Mario, mientras haya un fulanito que aprecie lo que ustedes hacen, vale la pena. Sí, eso nos lo dijo este, Julián, Julián Pombo, un buen amigo, el diseñador de Pampero, que viene por ahí ya este, él fue playtester y fue developer de Vito Lacerda, él de hecho hizo, la versión solitario de Lisboa, y otras cosillas por ahí, entonces, digo, es todo un, todo un experto en esta materia, y hemos estado probándole unos juegos con él, es un tipazo, le enviamos un saludo, y él cuando empezamos este proyecto, lo que me dijo fue, si hay uno que los escucha, tienen que seguirlo haciendo, el día que nada más los escuchen en su casa, pues sí, ya ni modo, pues cierren, pero con uno de afuera que los escuche, y tengan retroalimentación, con ese es suficiente para seguir el resto de la vida, entonces, pues tiene toda la razón, y lo mismo les transmito a ustedes, en su nombre, lo están haciendo muy bien, y pues qué padre que sigan en este rollo. Muchas gracias. Sí, y el primer paso también es creérsela, aunque no sea cierto, pero creérsela. No, para nosotros, para nosotros el primer paso, también es, yo no, a mí en cuanto me prendas una cámara, como que me vuelvo muy acartonado, entonces agarrar la personalidad, me costó trabajo, pero también era el, no sé, porque les digo, salió algo como, que era el único proyecto que íbamos a poder sostener, por pura pasión, porque todo lo demás, lo iba a tirar, era de, pues porque para mí, eventualmente iba a ser como estar haciendo chamba, y aquí a la que tenemos que echarle, pues la verdad, todas las flores es a caro, porque pues yo nada más llego, pongo mi jeta, y este, y bueno, siempre escribo un guión, este, pero, pero hablo, la que hizo el aprendizaje rudísimo, y sin que nadie le ayudara, fue ella, aprendió a editar como al tercer video, ya hacía cosas más sofisticadas, y, nada más con sus tutoriales en línea, y dándole durísimo, y la verdad es que al principio tenemos, intentábamos hacer como, también de manera distintiva, una mini intro, un poquito más como, hasta cierto punto cinemática, no sé si está bien o sea la palabra, Sí, nuestros primeros videos, tienen intros, que, creativas, digamos, Sí, y ya cuando te das cuenta, que pues a la gente no le importaba, y dices, pues está bien, es más chamba, Sí, luego era de, ¿cómo presentamos este juego? Con una intro creativa, y ahí nos tienen, pensando en el desayuno, Ajá, pensando en el desayuno, y luego nos dimos cuenta, que no le agregaba tanto valor, Ajá, y nosotros, pues puede irse, les interesa más, lo otro, el chismecito, sí, pero sí, al final fue un, es, es un género, es un giro, de videos, que hemos logrado mantener, porque nos ha gustado, lo que estamos haciendo, y también, por lo que hemos recibido, de la comunidad, creo que un financiero, si fuera sido un canal de finanzas, tal vez recibiríamos hasta odio, Sí, sí, una, una, una pelajada, y pum, Odio, y aquí, hemos recibido mucho, mucho comentario positivo, y eso nos hace seguir adelante, Ajá, qué bueno, sí, se nota el cariño, en la, en la manufactura de los videos, este, algo, algo que yo, eh, digo aprovechando, pues eran los rockstars, que nosotros veíamos, y yo se lo digo a muchas, de la gente que ahora conocemos, y que, nos han hecho el favor, de brindar su amistad, y su compañía, en este podcast, y en otras ocasiones, de ir a jugar, y, y otras cosas, eh, pues es eso, que nosotros nos veíamos, como, como figuras, que, que pues, que le saben a esto, era, era como una, un deseo, y una alegría, el poder, interactuar, o por lo menos saludar, o recibir una, una respuesta, un consejo, una recomendación, etcétera, y es algo que, y digo, a nombre de Omar, lo digo, y creo que Omar estará de acuerdo, pues ahora tiene sus frutos, ¿no? El hecho de que nos acompañen ustedes, y otras personas, y que se la pasen bien aquí, platicando, de todas estas tonterías, que nos, que nos gustan, y apasionan, ¿no? Eso, eso les quiero agradecer de corazón, este, sigan haciendo lo que hacen, y con mucho entusiasmo, y con mucho cariño, que estoy seguro, que es útil, para mucha gente, como lo fue para nosotros, muchísimas gracias, chale, y hasta yo quiero llorar, Mario, que, pero mejoró, mi día hasta, hasta ahorita, ya te tocó, va a llegar todo emocionada, Caro, a seguir editando, y aquí Raúl, se va a aventar cinco guiones, el día de hoy, ¿no? Sí, hágalo, hágalo, tú agradeces, que no he perdido tu audio, yo, sí, un episodio, yo sé que, que lo ha intentado, pero, pero, ahí se puede, se defiende un poquito, no, para nada, mira, ya está, ya está Mario typeando ahí, de que está buscando juegos, no, de hecho soy yo, no lo quería decir, pero bueno, no, así estaba, este, además de que tengo ya aquí, mis, mi lista de compras, estaba buscando entre sus videos, si tenían alguno de Catán, y sí, sí, tenemos dos, tenemos dos, uno, que es como la reseña normal, es de los pocos videos, en donde no, no explica reglas, este, porque dije, bueno, es un juego muy conocido, y es así, Catán al día de hoy, todo ello vale la pena, y así explico, por qué creo que vale la pena, y el otro, que en, ese video, fue el campeón nacional, de Catán actual, es uno, uno de mis mejores amigos, y, juega seguido con nosotros, y pues aproveché, para entrevistarlo, y ver cómo es que, él piensa el juego, un poquito diferente, como nosotros lo pensamos, lo único, lo único, ah, sí, es verdad, analizaron la partida, ¿no? Analizamos la partida, lo único, es que, pues hablando con él, tras bambalinas, pues yo quería preguntarle, un poquito más del juego, un poco más general, y terminamos, pensé que llegas a preguntar, ¿te gusta Catán? No, un poquito también, o sea, pero terminamos, un video cerdo y atascado, entonces, si no tienes idea, de cómo jugar Catán, este video, no sirve para nada, entonces, pero es interesante, cuando ves, cómo, cómo él evalúa, unas posiciones, diferentes, a los que, los demás, la evaluaríamos, claro, ahí está lo que yo decía, ¿no? Tienen chicha, nada más que somos, a veces muy estúpidos, para encontrarla, se vale, hay que darle, pues sí, y ahí, ahí por ejemplo, uno de los, creo que el video que tenemos, que más, lo personal que más me gusta, es un análisis, sobre la suerte, en los juegos de mesa, este, es como, yo, pues, creo que la suerte, es como muy importante, al menos en mi vida, y la reconozco como tal, de que soy una persona, que ha tenido suerte, entonces, digo, bueno, en los juegos de mesa, si debemos quejarnos, del componente azaroso, de un juego, igual, si, hacemos un discurso, un poquito diferente, podemos ver, cómo es que la suerte, nos, este, cambiar un poquito, esa percepción sobre la suerte, que de hecho, esos tipos de videos, en donde hablamos, nos salimos un poquito, de los juegos de mesa, y hablamos de, temas que abarcan los juegos de mesa, como la suerte, y ya se me olvidó el otro, narrativas emergentes, y narrativas emergentes, han gustado mucho, cuando nos salimos, de lo normal, sí, y ahí las recomendaciones, que lo hagan, a veces, ya hay mucho contenido, acerca de lo, de siempre, pero cuando uno, toca fibras sensibles, de quien lo está escuchando, por muchas razones, casi siempre es para bien, con esos temas, entonces, denle, sí, ahorita, lo que traigo, más o menos, así en el tintero, que quiero escribir, es la historia del euro, o sea, porque no, no es coincidencia, que haya surgido, de la manera que surgió, entonces, quiero escribirlo, pero esos videos, como del lado de Caro, Caro está agradecido, cuando hacemos esos, porque son más fáciles, de mi lado, es una friega, de más de una semana, sí, por supuesto, Jingy Yang, Raúl, Jingy Yang, así como tú, le metes friega en edición, también te tiene que meter, friega en guión, sí, sí, estoy completamente de acuerdo, digo, no te preocupes, pues tú tienes equipo, aquí estoy, sí, la verdad, todo esto de la creación de contenido, híjole, es todo un mar de lágrimas, sudor, risas, y demás, y qué bueno que ustedes, estén a bordo, y estén aportando algo tan, tan especial, y tan cercano a ustedes, porque, créanme que eso es lo que, lo que deja marcado, más allá de cuántos cortes hiciste, si la luz se ve bien, si estaba hablando, y traía un grano debajo del cachete, pues sí, todo eso, todo eso lo, lo vivimos, lo vamos a seguir viviendo, pero lo importante es que sea algo que les apasione, pero bueno, antes de despedirnos, Raúl, Caro, cuéntenos qué viene, qué proyectos hay, y dónde se les puede encontrar más importante, para que todos estén pendientes del contenido que ustedes están generando, denle, este es su momentito publicitario, pues del lado de que viene, ya adelanté un poco, hay dos videos que traigo en el tintero, que quiero pensar, pero me, están todavía como muy dentro de mi cabeza, uno es la historia del euro, y el otro, quiero analizar cómo funciona la suerte en los juegos, para demostrarle precisamente a la gente, que aunque parezca un juego azaroso, realmente no lo es, estaba pensando en analizar las probabilidades de pócar, y estoy viendo cómo hacer que ese video no pares con la clase de matemáticas, lo difícil es no hacer que pares con la clase de matemáticas, y entretener a la gente, entonces quiero ver ese, y te enseño así cómo poner apuesta óptima, y queremos, como ya decían, desviarnos un poquito a otros temas que se cubren menos, porque gente explicando te juegos de mesa ya somos muchos, y ver cómo nosotros podemos agregar de nuestro lado, y mis redes sociales, pues yo no me las sé, pero para eso está aquí caro. Sí, algo que también hemos querido, donde nos queremos mover, porque nos va muy bien en esos videos, es los de que hablamos de cosas, que nos salimos de los juegos de mesa, y otro video que también traemos pensado, es el de cómo incluyen los juegos de mesa, en la inteligencia, no, inteligencia y juegos de mesa, inteligencia y juegos de mesa, y también queremos cómo ayudan a los niños, los juegos de mesa, nos parece interesante poder abarcar ese tipo de temas, para darles otro acercamiento, entonces nos vamos a ir por muchos blogs, nosotros les llamamos, la verdad es que también hemos estado muy atorados, con tiempos, muy atorados, pero vamos a hacer todo lo posible, por sacar más contenido, y en cuanto a redes sociales, la verdad es que en Instagram, les diría que nos siguieran, pero no, no subo nada. No, sí, síganlos, síganlos, para que tengan la presión de estar activos ahí. Para detenirla, porque yo en mi cuenta personal, mi hermano como dice, él tiene dos fotos, y yo también en mi cuenta personal, no subo nada, entonces, como que aprender, esa parte me ha costado mucho trabajo, pero si nos siguen en Instagram, es, arroba mula de buenos. Creo. Creo. Y eventualmente abriremos un TikTok. No se preocupen, en el video de YouTube, va a estar aquí en la descripción, en sus redes sociales, por si ustedes mismos no se acuerdan, ahí se las recordamos. Sí, la verdad es que mejor síganos en YouTube, y en, y también escriban los comentarios, nos encanta que nos escriban comentarios, en verdad, nos encanta leerlos, y ahí es donde más nos pueden encontrar, en YouTube, la verdad. Sé que dicen que te muevas por todas partes, pero somos bien maletones, pero TikTok, todo, Twitter y todo, pero nosotros dijimos, ¿sabes qué? Con nuestro poco conocimiento de redes sociales, vamos con todo a YouTube, y ahí es donde nos encuentran. Ya saben. Pues ya saben, manténganse al pendiente de la mula de Güero, en sus redes, no nada más YouTube, para que tengan la presión ahí del Instagram, y nosotros les recordamos, que nos pueden escuchar, en todas las plataformas de podcast, andamos en Instagram, también en YouTube, los sábados, en el canal de King Night Games, chicos, la verdad, muchísimas gracias, por estar aquí en el canal, les agradecemos su tiempo, y fue un gustazo, y un honor tenerlos, y también, muchísimas gracias, a todas las personas, que nos escuchan, nosotros nos despedimos, tomen agüita, y yo, Josh, les digo adiós, y cedo el micrófono, para que Caro, Raúl, Mario y Omar, se despidan, no dejen de jugar. Bye. Muchísimas gracias, por la invitación, nos encantó, estar con ustedes. Gracias, y también nos lo pasamos a todo dar, qué padre, que se pudo dar esto, gracias a todos, los que nos acompañaron, hasta este momento, que se quedaron, toda la emisión del episodio, está padrísimo, y este, Omar, pues hay que seguir jugando, hay compromiso, todavía de juego sin abrir, las recomendaciones, que jueguen, jueguen muchísimo. Sí, pues ya, ya les dijo Josh, que siguieran a nuestro Instagram, también tendremos que, ya nos pusieron ahí, Josh, la soga en el cuello, como para que nos apresuremos, porque soy igual que ustedes, tampoco es como que estemos, muy activos, pero ya, intentaremos hacer lo que se puede, y nada, qué gusto que hayan venido, espero esa clase de póker, claro que sí, y dijeron que venían a Tlacuache, ¿no? Entonces creo que estamos por aquí cerca, bueno, un poquito más, si van a le caemos, ya está, sí, sí, vayan, yo normalmente voy los jueves, listísimo, ahorita organismo, sí, sí, entonces si quieren ahí, les llevo el main management, lo pruebas, el Moonraker, el Moonraker, feliz de enseñar, a mí no me van a ver mucho, pero, pero tendrás que ir a acompañarnos, pues claro que sí, algún día, algún día, espero que nos veamos por ahí, algún día, entonces pues nada amigos, muchas gracias a todos los que nos escucharon, pasen un excelente día, tarde, noche, lo que sea, muchas gracias, hasta luego, gracias, hasta luego, bye, bye. Bye.